¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, Ríbar! ¡Qué placer de este trago, millonario! Cada día que pasa te quiero más, Ríbar. ¡Aparece el equipo del muñeco Gallardo! ¡Vamos con todo, Ríbar! ¡Vamos con todo, millonario! ¡Ríbar de Bordeaux! ¡Con los números bien grandes en la espalda! ¡Con los números blancos! ¡Pantalón y camiseta recordando el torino! ¡Medias negras! ¡Para el equipo del muñeco Gallardo! ¡Armani vestido de barobero! ¡Todo de verde claro! ¡Medias, pantalón y remera verde! ¡Está Racing, como lo presagiábamos! ¡Pantalón y medias blancas! ¡La camiseta a bastones blancos y celestes verticales! ¡Una campera silvestre por encima de la camiseta! ¡Posan para los fotógrafos! ¡Los comandados por el Chacho Caudete en esa imagen que no sale a ningún lado! ¡Luego harán lo propio los jugadores de Ríbar! ¡Canta que te canta la cadena y la cadena! ¡Salen los de Racing, entran los de Ríbar, la terna arbitral! ¡Pantalón y medias negras! ¡Remera de color amarillo fluorescente! ¡Que tiende al verde claro fluorescente! ¡Está Ríbar, está Racing, está Arias! ¡Vestido todo de amarillo, medias, pantalón y remera amarilla! ¡El dale campeón de Racing por ser el ganador de la última Superliga! ¡Si estuvieran los de Ríbar, el dale campeón de Ríbar! ¡Por haber obtenido la Copa Libertadores de América más pesada, más importante de toda la historia! ¡Frente al rival de toda la vida y de manera intercontinental! ¡Por haber sido el del Santiago Bernabéu en Madrid y en España! ¡Y si estuvieran los de Tigre, el dale campeón por ganarle al rival de Ríbar de toda la vida la Copa de la Superliga! ¡Estrechan en sus manos los jugadores de Racing con la terna arbitral! ¡Con los jugadores de Ríbar, los de Ríbar hacen lo propio con la terna arbitral! ¡Se van a poner de espaldas al gruso de la gente de Racing! ¡Los jugadores de Ríbar, por lo menos en este momento esperando el sorteo! ¡Quién es el capitán de Racing Club de Avellaneda, Agustín! ¡Lisandro López, Tano! ¡Bien! ¡El capitán derribe en el golero, Gonzalo! ¡Sí, claro! ¡Tano es Franco Armani teniendo en cuenta que no están ni Leonardo Poncio ni Javier Pinola! ¡Se intercambian banderines! ¡Lisandro López se queda con el de Ríbar! ¡Armani se queda con el de Ríbar! ¡Los guantes de Armani de color azul y naranja fluorescente! ¡Los zapatos no los llego a divisar! ¡Me da la sensación de que son oscuros! ¡A la vieja usanza! ¡Diez años junto a Ríbar por todos los partidos oficiales! ¡Y desde todos los estadios, siempre junto al millonario! ¡Ve el otro el borde de área! ¡Avanza Racing! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Gol de Racing vale! ¡Sí, Lustó dice que vale! ¡Gol de Racing! ¡Lo hizo Solari, me parece! ¡Metiéndose desde la izquierda! ¡Me gustaría confirmarlo! Para mí es Augusto Jorge Mateo Solari El ex hombre de estudiantes que nació en Rosario Me da la sensación que no lo gritó si fue Solari ¡Primer gol que le hace el Racing de Coudet! ¡Al River de Armani! ¡Al River del muñeco Gallardo! ¡Tres minutos de este primer tiempo golpe a golpe, partidazo! ¡Lo hizo o no Solari, Romín! ¡Ya te confirmo, Tano! ¡No pasaron la repetición, ahí te digo! ¡Bien, lo está perdiendo River 1-0! 100% de culpa de Montiel Quiso salir jugando, le quiso tirar un caño Creo que a Saracho, el volante que está por la izquierda Se equivocó, le ganaron la pelota en el mano a mano Y después, y después se la dejaron a Solari Que definió con Armani para decretar El primer grito de la noche Toda la culpa fue de Montiel Somos sintería monumental, relatamos con el corazón Vivimos River frente a Racing Lo está perdiendo River 1-0 Parecía que River arrancaba el partido ganándolo Parecía que arrancaba siendo un partidazo Por ahora lo está perdiendo el Millonario La pelota se juega en la mitad de la cancha Viene para Piyu, Piyu, Piyu Que la soltó, damos River, carajo ¡Corre, por el amor de Dios! ¡Ecole, cole, 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 goooooooool! ¡Gol! 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 ¡Ríbal con la parte interna de Botínietra! ¡La puso contra la zurda! Cuando Arias pisaba el borde de Arias Mayor ¡Rafael! ¡Santos! ¡Borré! ¡A Mauri el libertador de la noche! ¡El libertador del resultado! Hoy que recordamos al libertador San Martín A los 34 minutos de este primer tiempo ¡Borré! Si en esta cancha se cansó de hacer goles Rogelio Funesori ¿Cómo no lo vas a hacer vos? ¡Borré! Borrón y cuenta nueva para River River 1, River se lo empata Racing ¡River 1! Racing 1, Borré Sintonía Monumental ¡Se viene River Suárez! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gol! 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 ¡Derribar! ¡Y si mañana es el día del niño! ¡Y si mañana es el día del niño! ¿Cómo no los vamos a llenar de regalos? ¡Lo hizo Borré! La tocó Suárez suavecita La acarició Suárez Para que Borrera mande a guardar Borré, otra vez Borré, borré, borré A los 36 minutos del primer tiempo River lo da vuelta River lo da vuelta Es un padre fenomenal este River Verdaderamente cuida mucho A sus hijos River regala por todos lados Por el día del niño Borré, borré, borré River 2 Racing 1 Sintonía Monumental Primero lo primero Todo lo cuidadito y armado que tenía la Academia Cuidando el resultado y controlando Que River no llegue a las áreas Lo perdió cuando se adelantó y se adelantó mal El pase de Palacio es exquisito Para el mano a mano de Soto Borrera Por favor Suárez, por favor, por favor Suárez, gol 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 Derriba Es gigante este River Es gigante este River Es enorme este River Matías Suárez te liquida Se enoja y te liquida Te mata, te come vivo Te cortan pedacitos este River Es gigante el River del Muniaco Treinta y siete minutos En tres minutos lo dio vuelta Treinta y siete minutos En tres minutos lo aplastó Lo liquidó, lo mató Arras incluida Avellaneda Matías Suárez y el de la falda Decíamos cuando lo veíamos Aquí delante de la cabina de Sintonía Monumental Tiene que ser tu noche Confiamos en vos, Cordobés Un pase de Palo, un gol Gol de River Treinta y siete En el primer tiempo Es una fiesta Es una fiesta Es una fiesta monumental Es una fiesta Es una fiesta Es una fiesta El banco de River Es una fiesta Es una fiesta Núñez Es una fiesta Es una fiesta Es una fiesta El país Es una fiesta Es una fiesta La cabina nueve Del presidente Perón Vamos a volver A volver A volver Y a ganar a Racing River 3 Racing 1 Suárez Sintonía Monumental Lo veníamos diciendo En todo el comentario Del primer tiempo Cuando los volantes Se decidan a filtrar La defensa de la academia Los delanteros Vienen haciendo movimientos interesantes La gran definición Estando volando en el primero En el segundo Matías Suárez Y en el mapa del área En la cabeza Lo vio entrar solito No fue egoísta Cuando estaba mano a mano Con área Lo vio entrar solito Por el segundo Palo Santos Para dejar el segundo Tano Vivimos River frente a Racing Hay un hombre de River Piden penal Piden penal Y se lo dan Penal para River 16 minutos 40 Del segundo tiempo Tiro libre Penal Falta contra Nacho Fernández Penal para River ¿Fue clara o no fue clara? Romy A primera vista Cita, no ¿De quién fue la falta? Ya te lo confirmo Tiro libre penal Para River Le tiene que pegar Suárez Imagino Se adueña de la pelota Y le quiere pegar Nacho Fernández A él Le hicieron la falta Dice Vos ya convertiste A Suárez Vos ya convertiste A Borré Debajo de los tres palos Con los brazos en jarrón Todo de amarillo Gabriel Arias El hombre que nació en Neuquén Que tiene la doble ciudadanía Por defender los trapos chilenos Que viene de unión la calera Se reclina contra la derecha Parado en la línea del área mayor Nacho Fernández Así lo Nacho Por favor Nacho Fernández Para River 18 minutos Espera a Arias Patricia Lutero En indicaciones Le va a pegar Nacho 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 ¡Gol! ¡Gol! River cruzado de Zurda Contra el ángulo superior izquierdo Nacho Fernández El número 26 de River Nacho Fernández Es mucho mejor Que cualquier italianito Nacho Fernández El de Goudiniac Lo gana River Lo pasa por arriba Racing aquí en Avellaneda Sale la luna de Avellaneda Ilumina a todos los espectadores Que hay aquí en el cilindro En el presidente Perón Lo hizo Nacho Lo hizo Nacho Luna soñada Noche soñada Noche de Sábado Lo gana River River 4 Racing 1 Qué bien que le pegó Nacho Fernández En el penal A él se lo cometieron Le pegó con elegancia Y con malicia Cruzado alto Nada que hacer para Arias River lo pasa al cuarto A la academia 4-1 Impresionante Escuchamos en el baño Porque uno tiene que orinar Junto a los hinchas de Racing Aquí en la cancha Que decían Los que son impresionantes Estos tipos Vuelan No le pueden dejar un espacio Cómo juega este River Escuchamos los comentarios Viste Y es como que se te llena el pecho Se te infla el pecho Es increíble Hablando con algunos colegas partidarios Ustedes decían Si esto sigue así Esperemos que Codet Presente la renuncia En la conferencia de prensa Epa La renuncia Perdónenme Con todo el respeto del mundo Racing esperó 35 años Para ser campeón Mire la pelota Para Prato Prato que la jugó Gol Rival Con la parte interna Del zapato zurdo La puso contra la derecha Del arco de Arias Contra la derecha Del arco que da la calle Bocini Lo hizo Diego Nicolás De la Cruz a Crosa Lo hizo el Morenito Lo hizo el de Montevideo Lo hizo el hermano de Carlos Sánchez Para terminar en goleada Lo gana River 5 a 1 Sin, 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 sin comentarios Y que esta noche Y que esta noche exploten Todas las bailantas del país Meta Cumbia Meta Fernet Lo gana River River 5 a 1 Prato no llegaba Las cocos Tampoco Va saliendo urbano Señoras y señores Es un festival Un festival de Avellaneda Sintonía monumental Prato tuvo todo el tiempo del mundo En el Arias Se internó Pensó Giró Le puso un pase precioso De la Cruz Que esta vez sí Con la parte interna Del pie Zurdo La puso al costadito Del parante derecho De Arias Es un festival El hincha de Racing Saca el orgullo Queriendo cantar River Lo baila Lo golea Canta Ganaste el amor Futbolísticamente Dentro de la cancha De la academia Del chacho Golea Prato necesita hacer goles También Mirá El centro de Coco Gool 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 Derribe Una noche volvió Aquel flaco Fachero Una noche volvió El santofecino De Hugo De cabeza Como si tuviera un botín Se la colgó Del ángulo superior izquierdo Del arco de Arias Después del centro De la Cruz Con el botín derecho Transformándose De buenas a primeras En Quintero Transformándose De buenas a primeras En Ferreira Se la puso en la cabeza Nacho Escojo Que vuelve luego De una larga inactividad Tremendo golazo De cabeza Al ángulo Podés hacer un golazo De cabeza Nacho Te queremos Ignacio Martín Te queremos Nacho entero Nacho Escojo Lo gana River River 6 Lo gana River Escuchaste bien River 6 Y lo peor de todo Lo mejor de todo River lo perdía Uno a cero Lo gana River River 6 Aquí en Avellaneda Avellaneda De River River 6 Ro sin una Sintonía Monumental Enorme De la Cruz El centro El cabezazo De enboquillada De Escojo 6 a 1 Terminó el primer set Quedan 20 minutos Le podemos hacer 8 La pelota para Escojo Qué lástima Que no llegó Nacho Escojo Me da la sensación Que Lustó va a pitar El final de la encuentra Toquetea River Señoras y señores Damas y caballeros Patricio Lustó Marca El punto inicial El punto final Pita fuertemente Su silbato Dice que hasta aquí Ha llegado El triunfo de River Frente a Racing Por 6 a 1 El millonario Lo pasó por arriba Empezó Perdiendo El encuentro Los 3 minutos Está el primer tiempo Con el gol de Solari En la primera etapa Llegó para marcar Santos Borria A los 34 Y a los 36 minutos A los 37 Suárez Hizo el tercero Para que River Se vaya A los vestuarios Con el triunfo De 3 a 1 Después apareció Desde el punto Del penal Nacho Fernández A los 17 minutos Y River Y River siguió Convertiendo Y apareció De la cruz Apareció Nacho Escoco Y River lo pasó Por arriba Racing Lo ganó River Gustó River Golió River Aquí en Avellaneda 6 a 1 El triunfo Del millonario Nos vamos felices Porque River Ha cumplido Nos vamos felices Porque River Se encarrila En esta Superliga Por más que falte Demasiado Y los hinchas de Racing Créame Que también se van felices Porque son El último campeón De la Superliga